Como habíamos anticipado, estamos autoconvocados, estamos esperando que llegue el patrullero de General Merida, que nos van a acompañar. Vamos a repartir folletos, como hicimos la otra vez, lo que es el día de hoy y el día de mañana, y bueno, esperando respuestas de los funcionarios que están hoy, ¿no? Perfecto, va a ser la misma temática de la otra vez. ¿Cuántas personas aproximadamente se encuentran, han llevado a maquinaria, cómo está desarrollándose? Sí, sí trajimos la maquinaria como la otra vez, y bueno, y están llegando los muchachos, cada uno de esos aserraderos lo está organizando un poquito, porque ahora ya no nos han quedado ni encargados, cada uno tiene que manejar sus propios aserraderos, sus cargadores, entonces los están organizando para venirse, y bueno, después de ahí empezar a acompañarnos entre todos, y seguir esta lucha, ¿no? Hasta encontrar las soluciones que estamos buscando, ¿no? Ustedes se quedan ahí, entonces, en la ruta, ¿nos puede decir aproximadamente el lugar? Nosotros estamos frente a la llena, en el kilómetro 250, acá cerca de la entrada de Concordia. ¿Va a ser la misma temática que la anterior? ¿Van a repartir la pochetería? La misma temática, mafe, hasta el día de mañana, si nosotros para el día de mañana no tenemos noticias, bueno, se empieza con el paro de transporte, todo lo que sea relacionado al rubro maderero, ¿no? Sí, 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 ya estamos en contacto, lo primero que hicimos fue tratar de trabajar en conjunto, como lo hicimos la otra vez, la verdad que tienen la mejor disposición con nosotros. Gracias. 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 Gracias.